El señor Marco Bernal, Daisy Paredes y el cuarto árbitro, el señor Choyú Melgarejo. Y peor todavía, porque el arquero cuando se echa, le queda a matar su cuerpo, moviendo la visibilidad. Vamos a sentar el piloto, se quedó, le ganó, le ganó el vierzo, lo empiezan. Colocando a Ruiz, quedó dentro del área, que es la cosa que normalmente jugamos en el show, un alta de nariz. Se lo van a ganar la campeona amarilla, lo van a aportizar, y empezaron a partir lo bueno. La pelota del área, lo vengan a Flores, y ahí está batiendo a... ...el tata con la pelota, cuando cayó encima de la pelota que ha dado sentido. La pelota del área, todo fin de razor accommodations, ...elertón reconoce,... ¿Completo? ...el árbitro de la pelota que queréis tener la Bentley para ello, José Barんだ tarde. ¡Gracias! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡El estudio! Gracias. 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 Gracias.